Un KPI es un indicador clave de nuestra urbanización. Con los datos obtenidos podemos tomar decisiones estratégicas de forma objetiva y hacer previsiones a largo plazo. También nos ayudará a mejorar y a implementar nuevas soluciones. Soy Consuelo García, Manager de Talento y Cultura en Open Webinars y en este vídeo te hablaré de los KPIs que nos van a proporcionar la información más útil en nuestra urbanización. Antes de decidir qué KPIs necesitamos medir, debemos hacer una reflexión sobre los retos que tenemos a día de hoy como organización y a dónde queremos llegar en un futuro como empresa. Tener claro los objetivos nos ayudará a elegir los KPIs que necesitamos medir. Evidentemente, los KPIs seleccionados deben ser medibles y fiables para poder obtener resultados en los que podamos apoyarnos a la hora de crear estrategias. Os voy a hablar de algunos de los KPIs que pienso que son clave para asegurarnos de tener una organización feliz, motivada y capacitada. El primer KPIs es el tiempo en cubrir una vacante. Es clave en selección de personal, suponiendo el reto de cubrir una posición en el menor tiempo posible sin renunciar al encaje cultural y técnico del candidato. Al acortar los tiempos en selección, mejoramos la productividad y logramos que la carga de trabajo del área no se resienta. El segundo es el tiempo que tarda un empleado en ser productivo. Cuanto menos tiempo tarde, mejor para su propio desarrollo y para la organización. Esto es más que evidente, pero gracias a este indicador conoceremos si nuestra capacidad de hacer onboarding y de documentar los procesos es la correcta. El tiempo medio de ascenso nos habla de las oportunidades de desarrollo que tenemos en la empresa y si son accesibles para los empleados. Tener un tiempo medio de ascenso coherente con la experiencia y la formación de los miembros del equipo ayudará a que podamos hacer previsiones de crecimiento y fidelizar. El índice de rotación voluntaria es clave para saber en qué estado se encuentran los empleados de nuestra empresa. Nos habla del número de empleados que deciden dejar nuestra organización en un periodo de tiempo determinado y nos indica si tenemos mucha rotación voluntaria en general o específica en un área. Los inconvenientes que ocasionan esta rotación son problemas de management y liderazgo, mal clima laboral, falta de engagement con la empresa, ausencia de acciones enfocadas a fidelizar o que no sepamos que necesitan nuestros empleados. En una organización debería haber un número similar de hombres y mujeres en general, con cargos directivos en particular, debiendo tener salarios similares si tienen la misma responsabilidad o impacto y el mismo acceso a oportunidades de ascenso. El NPS es un indicador clave para saber si los empleados se sienten orgullosos. Es el dato que mide cómo de proclives son los empleados de nuestra empresa a recomendar su lugar de trabajo a su círculo. Para medir la satisfacción de los empleados, tenemos que enfocar nuestra encuesta en si perciben justo su salario, si se sienten satisfechos con su rol y responsabilidades y si perciben que el clima laboral es bueno. Con la formación y capacitación, medimos el grado de satisfacción que tienen nuestros empleados con las formaciones, si les resultan útiles y si son efectivas para abordar los retos a los que se deben enfrentar. Con el panel de control de Open Webinars, puedes medir las métricas más importantes de la formación de tus equipos. Estos son algunos de los ejemplos de los KPIs que más se utilizarán en 2023 para poder conocer el estado de las organizaciones y las personas que las componen y, por tanto, implementar mejoras que les ayuden a lograr los objetivos estratégicos. ¿Quieres llevar tus habilidades de recursos humanos al siguiente nivel? Inscíbete hoy gratis y comienza tu itinerario formativo de Ayay Lechard. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más vídeos sobre People Analytics.